Hola, ¿cómo están? Yo soy Nancy y en el video de hoy vamos a hacer el tag del supermercado pero lo vamos a hacer como con un toque especial porque estamos en España así que vinimos a este supermercado que se llama Al Campo y es uno como de los más conocidos de acá, así que vamos Estamos acá por el parqueadero buscando la zona de los carritos y acá los carritos tienen un sistema como diferente lo que vamos a hacer es que me imagino que por seguridad tienes que meter un euro acá lo metes y así puedes sacar el carrito y cuando metas el carrito de nuevo a esta zona te devolverá tu euro Ya estamos acá adentro pero yo me siento como irrumpiendo la ley porque creo que no se puede grabar acá Vamos a ponerle nombre a los pasillos, es el pasillo de la suavidad Tenemos este tipo de papel que acá se llama Scotex y tiene un perrito labrador en Colombia se llama Scott y también tiene un perrito labrador y el elegido por nosotros es el Scotex azul con el perrito Ay no, lo amo tanto Las otras opciones eran papel higiénico Renova Papel higiénico Foxy Ay, eso suena como si fuera de Colombia con el hogar En el pasillo de la suavidad nos encontramos también con el papel como de cocina que otra vez existe... ¿Qué es eso? Me lo llevaba aquí Vean este papel de cocina de Star Wars, es el que vamos a llevar Por acá tenemos como todas las cosas de limpieza Pato también existe en Colombia Pato Don Limpio Don Limpio parece como un Ken Un Ken anciano Y tiene un arete ¿Por qué tiene un arete? Con un diamante Otra cosa súper interesante de acá es que el cloro se llama lejía No sé, en Colombia le decimos cloro y de hecho las marcas son como Clorox o Cloritatá Si ustedes miran en los ingredientes, efectivamente es cloro Pero el producto como tal se llama lejía Oigan, en este momento estoy, vean, estoy con todos los cereales acá Y estoy teniendo un choque cultural demasiado grande Porque acá los cereales tienen nombres y muñequitos diferentes de los que yo he visto toda mi vida Sucaritas se llama Frosties ¿Qué? Frosties O sea, ni siquiera entiendo por qué se llaman Frosties Si en inglés tampoco se llaman así Y no se llaman sucaritas O sea, una parte de mí se siente engañada Acá tenemos al tigrecito Tenemos como a sus amiguitos de otros cereales Y acá viene mi otro choque cultural Y es que el muñequito de Choco Crispies no es Melvin No es un elefante Sino es como un miquito Y se llama Coco Al menos el tigre sí se llama Tony Eso sí tiene el mismo nombre Pero bueno, ya sabemos que acá no se llaman sucaritas Vean, vean Choco Crispies Para mí Choco Crispies es muy raro con este muñeco Es como si fuera otro producto para mí Hemos llegado al pasillo de los zumos más conocidos allá en Colombia Como juguitos Juguitos en botella Vean esto Este es 100% fruta y verdura Y cuesta 2.82 euros Que este dice que es Melocotón, jengibre, zanahoria y manzanas No sé qué tenga de especial esto Si alguien sabe por favor dígamelo Pero todos cuestan 2, 1, ¿saben? Como alrededor de 2 euros De hecho los más caros cuestan 3 algo Pero vean este, este cuesta 7.19 Oigan, algo súper interesante es que acá venden zumo de tomate Pero lo venden como en la parte de los jugos de fruta Como dulcecitos No me imagino una copa O sea que me sirvan una copa así No sé, me parece extraño Estamos ahora en el pasillo del agua Y vean lo que me encontré Es como, no sé, me imagino que es para incentivar a los niños a tomar agua Winnie Pooh Spider-Man Tiring ¿Ven a Tiger? No Está Disney Está Taz El Pato Lucas Bugs Bunny Piolín Es toda la familia Winnie Pooh Vamos a llevar a Puerquito Puerquito se va con nosotros Sí Acá está el pasillo de las bebidas refrescantes, tónicas y gaseosas O sea, es el pasillo como de la tentación para mucha gente Y bueno, acá vemos las marcas normales Coca-Cola, Pepsi ¿Berta? ¿Berta Cola? Debe ser como una imitación de Coca-Cola También está Planet Cola Que supongo que es otra imitación de Coca-Cola No sé, asumo Tiene un pajarito La Casera Cola Oigan Acá existen como muchas imitaciones de Pepsi y Coca-Cola Y al lado de Sprite hay algo que me llamó la atención Que es esto Que supongo que es una imitación de esas bebidas Porque dice como lima y limón Pero la quiero probar Limón Fresh Y va el carrito Bueno, ahora estamos en el pasillo de la panadería y la pastelería Dícese el pasillo de la gordura Y bueno, acá están todos los panecitos Galletitas Rosquitas Vean, donuts de la pantera rosa Son rosaditas, por supuesto Bueno, allá al fondo Ven el pasillo como de las carnes Y eso, o sea, el pasillo de la muerte Y bueno, ese lo vamos a omitir Y ahora vamos a seguir con el pasillo de las galletas y el café Galletitas del Barça Del Atlético de Madrid Galletitas de fútbol Porque en España les gusta mucho el fútbol La verdad es que yo soy muy fiel a las Oreo Así que vamos directamente a las Oreo Las originales además Acá hay algo que es como una copia Pues bueno, como la versión del supermercado de las Oreo Vamos a llevar también este Cappuccino descafeinado Que es rico Hemos llegado a la parte como de gomitas, dulcecitos y todo esto Que acá lo llaman gominolas Gominolas Vean este bom 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 gigante Ah, no, no es un bom 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 Es un chupa chupa gigante He encontrado unas gomitas Creo que son gomitas Es una pecha Como que la sensación de que sea algo salado Pero que cuando lo vaya a probar sea dulce Me da como... Y hemos llegado a la parte favorita para mí Que son las leches achocolatadas Pero resulta que acá hay algo que se llama Cola Cow Que es como súper, no sé Súper autóctono de acá Lo que no veo es Milo Acá están como todas las opciones de Cola Cow Y luego vienen las opciones como extra Entonces Cola Cow Complete No sé Cola Cow con fibra Cola Cow, este Como que no tiene azúcares añadidos Cero grasa, cero azúcar Y bueno, todas las opciones ya como de Cola Cow Pero pues se nota que es como una marca súper importante acá Allá hay como Cola Cow Bebé Que lo que sigo insistiendo es que acá no existe el Milo Eso es un poco raro Porque Milo siento que se consigue en muchos lugares Pero acá no sé por qué no Tenemos el Nesquik Noche Que viene con manzanilla, melisa y tila Que pues no sé, en plan dormir mejor Pero esto tampoco existe en Colombia Así que rarito, rarito Amigos, este es mi pasillo Vean, dietéticos, sin gluten Productos ecológicos, alimentos especiales ¡Vamos! Acá están todas las cosas sin gluten Y luego por acá tenemos los productos ecológicos La verdad es que no tenemos como muy claro Que es productos ecológicos Pero vemos que la mayoría de productos que están en esta parte Dicen orgánicos El caso es que creemos que son simplemente productos Como más saludables Y probablemente con menos conservantes que el resto Acá tenemos las leches vegetales O sea, todo lo que es leches de soya, de almendras, de avena De otro tipo de cosas que no sea vaquita Pero vean esto Digamos, acá hay una leche de avena Pero viene con frutitas Maracuyá y plátano Mango y piña Sabrá como un smoothie o algo así El aceite de coco extra virgen cuesta 17 euros O sea, este cosito Solo este cosito cuesta 17 euros Así que vamos a llevar el de 6 euros Solamente este chiquitito Pero en verdad me parece excesivamente costoso Oigan, esto sería como el paraíso de las ardillas Vean, todo esto son frutos secos Todo esto son frutos secos Qué impresionante Este es el pasillo de la tentación, pero salada Ya estuvimos por los dulces, ahora estamos como por las patitas Ay, papas Es que acá dicen patatas Patatas Pero pues yo no digo patatas Yo digo papas Sabor jamón presunto Cuéntenme si en algunos de esos países los tienen Pero por lo menos en Colombia no los tenemos Vean, por acá hay otra con sabor a jamón Y acá aparece la fotito del jamón Ruffles con sabor a jamón El jamón claramente es un sabor demasiado popular acá Y bueno, tenemos leyes extra onduladas Con sabor a jamón, por supuesto Palomitas de maíz A mí la verdad las patatitas no me gustan tanto Entonces no vamos a llevar Pero lo que son Todo lo que tenga que ver con popcorn O con maizitos O con palomitas ¿Cómo le llaman ustedes? Amo, amo, amo Sal de mar 32 calorías Sin gluten Tiene un muñequito feliz Que vuela hacia el cielo ¡Los amé! Ya, esas son Y ahora hemos llegado A la zona más hermosa Y más deliciosa Que es la zona de frutas y verduras Y acá es donde se llena nuestro carrito Choque cultural Acá uno se tiene que poner los guantes Para tocar las frutas Entonces Listo Ahora sí Voy a tocar todo Tenemos bananos en bandejas Bananos o bananas Como les dicen ustedes Yo le digo bananos Acá les dicen plátanos Pero vamos a llevar estos Que son más grandecitos Tenemos ahora las papayas Y por acá tenemos otro tipo de papaya Ah no, vean acá Esta es la papaya Y a esto le llaman papayón Algo que me ha parecido súper interesante Es que a mí me habían dicho Que acá en Europa Como que casi no había opciones De frutas y verduras Pero en esta zona O sea Está lleno de frutas y verduras Y se ven súper frescas Y ricas Entonces Eso es algo como súper positivo para mí Porque venía No sé Asustada Pensando que no iba a encontrar Tanta variedad Pero la verdad Es que todo se ve delicioso Bueno, ustedes saben Que no soy amiga De estas cosas Pero pues estamos en España Y quiero mostrarles El tamaño O sea Hay todo un pasillo Para embutidos Y chorizos Y todas esas cosas Vean esto Es impresionante La cantidad De productos que hay Y lo mismo al otro lado Todo esto Son como jamones Mortadelas En Colombia Toda esta zona Es como una zona pequeña Del supermercado Saben Es como una esquinita por allá Pero acá Es todo un pasillo Para embutidos Chorizos Rellenas Todo eso Morcillas Creo que la llaman acá Acá llegamos como a la sección De los gazpachos Que es también Súper autóctono De acá O como tradicional De España Y vamos a escoger este Que dice gazpacho original Tomate, pimiento, pepino Cebolla, aceite de oliva Vinagre, sal, ajo Y limón Así que vamos a probarlo No sabemos que es esto No sabemos que es esto Vean dice Gazpacho de mango De cereza Y de fresón Creo que este es el que vamos a llevar Porque si está como bien exótica la cosa Ya estamos en la sección de yogures Y bueno acá también La posibilidad de comprar el yogur Que tú quieras Es increíble Porque las opciones son gigantes Vamos a llevar activia Que son como los básicos Vamos a llevar esto Que es yogur griego Como sabor Condido de frutas Con frutos del bosque Una natilla normalita Luego vamos a llevar este Que es yogur griego Con coco Y unas natillas de chocolate Pero estas son sin lactosa Bueno ya estamos acá Haciendo la fila Para pagar Al parecer nos vieron Muchas personas grabando Y no nos dijeron nada O sea realmente No sé si era Saben si si era prohibido O si no lo era Pero no nos dijeron nada Y lo logramos Esperando Y bueno ahora lo que vamos a hacer Es meter el carrito Y ver si sale nuestro euro Y sale el euro Y eso ha sido todo Por el video de hoy Oigan tengo solamente Un pequeño comentario 141 euros Un mercado Para dos personas Eso me pareció Un poquito excesivo Y digamos que cogí Como la factura Para ver Que era lo que más Había costado Y vean El papel higiénico Es carísimo 8 euros Cuesta El Nescafe También Una papaya Costó 5 euros 5 euros Como 6 6.57 dólares máximo En Colombia 5 euros Son como más de 17 mil pesos Una papaya Una papaya Eso me pareció El colmo Y el gazpacho También Digamos que todas las cositas Como los juguitos Empacados También son caritos Cuesta alrededor De 3 o 4 euros Y bueno Espero que les haya gustado Acompañarme A hacer mercado Fue una experiencia Súper nueva Para mí O sea para ustedes Viéndome a mí a hacer mercado Pero para mí también Porque obviamente Nunca había hecho mercado Acá en España Recuerden que si aún no Hacen parte de esta familia Lo pueden hacer Suscribiéndose Acá abajito Y también nos vemos A través de mis redes sociales Les mando un beso gigante Y nos vemos muy bien Bye